Tu liberas con la papaya A la pequeña Kimberly Hoy en el quinto aniversario De la guapísima Kimberly Hoy en esta noche saludamos Poco a poquito a toda esa gente bonita Que hoy está con nosotros Vamos a bailar Vamos a bailar uno de los temas Señores, queremos estrenar Un temita nuevo Que nos los acaban de llegar Acaban de mandar a ponitas ahorita Hoy un temita que quiero que Escuchen, uno de los temas Que hoy es una novedad El día de mañana será un éxito En todos los sonidos Hoy queremos dedicárselo, queremos presentárselo De esta agrupación bonita Una agrupación llamado Julius Cumbia Y por supuesto a dúo Con la cumbia romántica Grupo RMT Por supuesto con la voz La voz de mi compadrito Gerardo Paz Hoy en una exclusiva señores De su servidor Queremos presentárselas Hoy en este día tan especial Para la pequeña Kimberly Un estreno, sí señor Estreno Estreno Representaciones artísticas El visita Presenta Vamos a ver el tema De gritaría Señoras, señores Un tema de estreno Para toda la gente Que hoy nos acompaña Señores Báilenlo Ingeniero Estreno Es el tema de gritaría Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Producción 2017 Es un éxito Hoy se lo presentamos Quiero encontrar las palabras Para poder decir lo que siento ¿Cómo se llama el tema Ingeniero? En los movimientos Gritaría que te amo Es el tema de gritaría Para encontrar la forma De decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte Que contigo he descubierto el amor ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Los callejeros de la 18 Acaban de llegar Al pitufo Para el Joker Fantasma Kike El verso Ese puso Famoso Trucha El famoso Kike El famoso gallo Llegaron Mis aigados Y quemaron Que imagino tus caricias Estudidoso por tu amor Gritaría Que te amo Tema nuevo Disco nuevo Hoy se lo presentamos Para la gente de La Magocha Hoy en el quinto aniversario De la pequeña Kimberly Báilenlo Sonido Estrela Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo Estrela Sin sentimientos Estrela Que te amo Si pudiera encontrar la forma Esta noche ya nos acompaña La banda de los Poderosos Poderosos Latimaníacos La gente que viene La gente que nos escucha La gente que viene desde el distrito Federal Siempre con el sello que nos distingue Con la presencia Con la presencia Con la presencia Con la presencia Para la pequeña Kimberly Esta noche Para la pequeña Kimberly Hoy en su quinto aniversario Que te amo Báintenlo ingeniero Báintenlo ingeniero Báintenlo ingeniero En Nueva York La estatua de la libertad En México La estatua del ángel de la independencia Malditos del Allende Ya cuenta con tu presencia Toda la gente de Panchito La gente de Navarro Toda la gente que nos acompaña Disco nuevo, escúchalo Báintenlo 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 Esta noche ya nos acompaña Toda la organización Latino Maríacos Esta noche Fantasma Kíber Esa onda El famoso Ayacote El famoso Iker Para saludar a toda la gente La gente del Distrito Federal Que te amo Báintenlo 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 Gritaría que te amo Báintenlo 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 La gente de San Panchito La gente de San Panchito Te planoca mis hijados Estoy loco por tu amor Gritaría Que te amo Báintenlo Mándenos a vos Soy ingeniero Otro cachote Otro cachote Tema nuevo Disco nuevo Entre espinas y magueyes Todos los de la entama Ya nos acompaña el famoso pollo El pollito Toda la familia Toda la familia En tienda La magocha Vénganse de sabor Hoy se les presentamos Es el tema de gritaría Que contigo he descubierto el amor Julius Cumbia Y la cumbia romántica Grupo de Remeter Gritaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente Y vives en mi corazón ¿Quién está tocando, ingeniero? ¿Quién está tocando? Te extraño que perdí no la razón Que no estoy en las caricias Estoy loco por tu amor Gritaría Del cielo Cae un cuchillo Rebanando una sonrilla Maribel Eres el amor de mi vida Lo dice Lo dice tu gran amor al muerto El tema de gritaría para ella La timazos de bienvenida, ingeniero ¡Eres el amor de mi vida! La timazos de bienvenida, ingeniero El tema de gritaría para ella El más nuevo disco nuevo Estoy loco por tu amor Gritaría ¡Qué cosa! ¡Que te amo! ¡Vénganse el sabor! ¡Se va! ¡Se va! ¡Toda la gente de La Magocha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para mitarras! ¡Va la pequeña! ¡Kimberly! ¡Hoy es su quinto aniversario! ¡Se va! ¡Se va el tapa! ¡Agoniza! ¡Se va! ¡Extreno! 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 ¡Sonido! ¡Reí! ¡Latino! Bueno señores, ahí estuvo uno de los temas Un estreno Que hoy tuvimos que estrenar con todos ustedes El tema de gritaría Por supuesto En especial para mi compadre Grupo Julius Cumbia Que nos mandaron el tema esta noche Por WhatsApp A Tudo Con la Cumber Romántica Grupo RPT Continuamos